Gracias, señora presidenta. Esta petición de comparecencia tiene que ver con algo que nos hace humanos, que es la cultura. No es la compasión, los chimpancés sienten compasión, no es la cooperación ni la utilización de utensilios, no señorías, no es tampoco el propio ADN que nos compara prácticamente en casi la totalidad, sino que es fundamentalmente la cultura. Y en este caso estamos hablando de las preguntas que se hace el ser humano y de la cultura democrática, de la cultura democrática de este país, que durante este verano no ha vivido su mejor momento. En términos de lo que han dicho ustedes antes, este verano ha sido un verano sin piedad, un verano sin compasión. Por supuesto, esperábamos que fuera sin verdad, sin justicia y sin reparación, como se ha dicho antes. El Partido Popular no se ha atrevido a derogar la ley de memoria, una ley cicatera, pero no se ha atrevido a derogar esa ley de memoria. Lo que ha hecho es quitarle el contenido, acabar con el contenido de la ley de memoria. Y eso que es grave, el hecho de que no se retire la simbología apelando a la responsabilidad de las distintas administraciones, o que se adopten medidas que en realidad no significan un apoyo a las exhumaciones, ni una cultura democrática compartida, bueno, yo creo que eso era esperable. Pero lo que no se esperaba es este verano de brazos a la romana y de calamares a la romana, habría que decir. Este verano en el que en exceso ha aparecido simbología franquista, cercano al partido mayoritario y al partido de gobierno. Y yo creo que eso el partido de gobierno debe reconocerlo y debe censurarlo. Y no decir que es una chiquillada, porque no ha sido una chiquillada, señorías. Porque no es una chiquillada, porque no es un chiquillo, es bastante madurito, que un alcalde diga que se lo tenía merecido. En el caso de las víctimas de la guerra civil, no es una chiquillada. Y va a pasar sin más ni más, sin ni siquiera una censura política, mucho menos una censura institucional. Y no es una chiquillada, señorías, que el día 18 de julio, donde ustedes legítimamente rechazaron que se reconociese esa fecha como una fecha a recordar contra los fascismos y el franquismo, pues el día 18 de julio se promulgue en nuestro país, en el Boletín Oficial del Estado, el apoyo a la rehabilitación del Valle de los Caídos. Una rehabilitación, por otra parte, en nuestra opinión, inútil, ¿no?, porque no solamente está en cuestión su arquitectura, está en cuestión su médula moral, que ha perdido totalmente la médula moral, si alguna vez la tuvo, esa reconciliación impuesta, que al final fue un monumento del franquismo. Y ustedes se permiten, pues, publicar esas medidas de rehabilitación, incumpliendo la ley de memoria histórica el 18 de julio. Pero no solamente eso, señorías, no solamente son símbolos, sino que son medidas. La reciente feria de la defensa es una vergüenza, es una vergüenza. Más parece una apología de la legión Cóndor, y también con la presencia de grupos, no solamente fascistas, de grupos nazis, que hacen apología del nazismo, y con la colaboración del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento de Madrid. Señorías, esto no es, digamos, cultura democrática, es cultura antidemocrática. Por tanto, nosotros creemos que es importante que comparezca el ministro de Justicia, el mismo que ha declarado, por una parte, que cumpliría la ley de memoria, y que parece que no solamente no cumple la ley de memoria, sino que está recuperando otras memorias. Y, por otra parte, el mismo ministro que anunció que incluiría entre los delitos la apología del holocausto. Yo creo que también del holocausto español, o solamente vamos a hablar de un holocausto y no de otros holocaustos. De todos, señorías, de todos. Y, en ese sentido, creemos que es imprescindible la comparecencia del ministro de Justicia, porque ha sido un verano, como he dicho antes, sin piedad, y es un verano para todos. Yo creo que para nosotros lo es, un verano de vergüenza. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Llamasares. Vamos a la... Bueno, vamos a la... Vamos a la... Vamos a la...